No quiero que tu padre me mire como tú lo estás haciendo ahora. ¿Cómo? ¿Qué mirada? No te estoy mirando de ninguna manera. Sí. Me estás mirando con lástima. Esa mirada que yo odio. La odio tanto que prefiero morir antes que verla en los ojos de tu padre. ¿No me vas a decir que esta estupidez con mi papá tú crees que da para algo serio? ¿Y por qué no? Mira, yo lamento mucho tener que ser la primera persona que te diga esto, pero... ¿Lo mejor quizás va a ser mi papá en la vida? Es jugar con las mujeres. ¿Por qué Agustina dijo eso que tú estabas haciendo cosas a escondidas? No sé, supongo que se refiere a lo nuestro, a estar averiguando sobre lo que pasó con mi mamá. Supongo. Ah, me traes el finiquito de Laura para firmarlo, ¿no? No. Es mi carta de renuncia. Laura se queda al que se va, soy yo. Emilio ya no representa peligro y alguien está pagando por eso. Sí, pero falta algo. ¿Qué necesitas? Necesito que le den un incentivo a una persona para que deje de molestar. ¿A quién? A Laura. Es que yo no sé cómo pensé que podía tener algo serio contigo, no sé. Pero, Laura, ¿de qué estás hablando? Se acabó. Por mi parte llegó hasta acá. Se acabó, Manu. Tres. 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 Gracias por ver el video.